Hola, hoy en Retrologando, Chicho Ibañez Serrador, Narciso Ibañez Serrador. Narciso Ibañez Serrador nace en 1935 en Uruguay. Como he sabido, hijo del conocidísimo actor Narciso Ibañez Venta, asturiano, y de la Argentina, Pepita Serrador. Desde prácticamente a la cuna, pues ya está rodeado de gente del espectáculo, del mundo del espectáculo, tanto es así que con ocho años de edad ya debuta, doblando al personaje de tambor en la película de Disney, Bambi, para todos los países de habla hispana. Esa voz del conejito es Chicho Ibañez Serrador con ocho años. Desde muy temprano empieza a demostrar una indignación hacia el teatro, se interesa mucho por el teatro, él interpreta, escribe y dirige teatro. De hecho, él cuando viene a España viene dirigiendo un espectáculo de Tennessee William y otros de Arthur Miller, cosa que estamos hablando de los primeros 60, en este país era algo insólito. Como autor, él estrena en Argentina, aprobado en Cástida, que en España, por cuestión de censura, se cambió el título a aprobado en Inocencia. En esta obra, él lo interpretaba al personaje principal junto con su madre, Pepita Serrador. Es una obra de corte cómico, con visos de picardía, al igual que su siguiente obra estrenada y publicada, el agujerito en España, el agujerito en el año 70, también en la misma línea. Son obras que consiguen un cierto éxito, no obstante él pues abandona el teatro en formor de la televisión, sobre todo, y en menor medida del cine, pero regresa, una serie de décadas después, una obra escrita largo tiempo atrás porque un libro de los años 70 ya la menciona, la relabora y va haciendo sucesivas versiones hasta que el águila y la niebla obtienen el año 2000, la presenta y obtiene el premio López de Vega. Esta es la única obra firmada como la artística del serrador, puesto que las otras, la firma como casi siempre firmaba en los guiones lo que le escribían, que es Luis Peña Fiel, que es su seudónimo archiconocido y que no... Bueno, por lo menos, de un tiempo a esta parte no cañaba a nadie, ¿no? Pero las obras de teatro y los guiones lo firmaba como Luis Peña Fiel y su interpretación como Ibañez Serrador y sus direcciones como Ibañez Serrador. Además del teatro, pues el grado álgido de su genialidad lo ha demostrado en televisión, también en cine, pero sobre todo en el medio televisivo. Él empieza a hacer televisión en Argentina con series como Mañana, puede ser verdad, donde ya preludia lo que después realizará en España, que es una de las obras maestras de la televisión, que es Historias para no dormir. También había precedido a Mañana puede ser verdad, Obras maestras del terror, otra serie, casi siempre protagonizada por... Por ejemplo, en la primera versión del caso del señor Valdemar y llegamos a Historias para no dormir, Historias para no dormir, que goza de una popularidad extraordinaria, era un programa muy, muy, muy seguido y que en consecuencia llega a alcanzar al público de forma de edición. De suerte que aparecen una serie de publicaciones en una revista, primero en este formato, este es el primer número, si no recuerdo mal, Narcís Valles Serrador presenta y se incluye en cada número un guión de los capítulos de Historias para no dormir. A partir de cierto momento, esta revista pasa a tener este formato, este es el primero de formato grande, donde, como se puede ver, va incluido el guión, en este caso el conjuro, de Historias para no dormir. Años después, una recopilación, una selección de ellos, pues lo publica en este libro, Historias para no dormir, donde se incluye una inédita de guión que era Henry, aquí se llama Compañía de Variedades, que estuvo censurado en su momento. Historias para no dormir es un hito del terror, no solo del terror, porque había historias de terror e historias para reflexionar. Eran todas basadas en cuentos o historias originales, pero también en cuentos de Bradbury, de Poe, sobre todo, al que incluso hace una biografía y una forma de hacer televisión novedosa, que a la gente, al público, pues le sorprende y, por supuesto, le engancha. Después de esto, viene inmediatamente con el gran Jaime de Armiñán, Historia de la Fútbolidad, el primer premio para la televisión española, con una gran Quiney N. Gutiérrez Cava, encabezando un elenco inmenso de un reparto extraordinario. Y después ya vienen éxitos, como, por supuesto, todas las ediciones y versiones del 1, 2, 3, él siempre ponía la acotación. Y si algo sale mal, el responsable es Cheyche Baño Serrador. Claro, y si algo sale bien, también, lógicamente, que además no descuidaba nada. Pero, bueno, programas como Guacu Guacu, como Hablemos de Sexo, como Semáforo, que también tuvo su público y su éxito. Y en los últimos tiempos hizo una especie de serie que él produjo, que dirigió, el conjunto coordinó, que eran seis películas, llamadas películas para no dormir. Yo estaba Alex de la Iglesia, estaba Urbizu, y estaba él mismo, con una película llamada La Culpa, que es el tercer largometraje que hizo, en este caso, para la televisión, porque los dos primeros para el cine son la residencia y, sobre todo, más importante todavía, ¿Quién puede matar a un niño? Que son clásicos del cine de terror o de español. Muy bien hecho, muy bien confeccionados, que aún conservan su vitalidad y su interés, como casi todo lo que ha hecho Cheyche Baño Serrador. En definitiva, Cheyche Baño Serrador es un personaje de una gran influencia, de una notable obra, tanto escrita como dirigida, como interpretada, incluso, que ha tenido una gran influencia en cineastas y en realizadores posteriores, como Amenábar, como Aves de la Iglesia, como el propio Urbizu, como muchos, que reconocen en él un maestro. En cuanto al cine, se le ha otorgado el Goya honorífico en este año 2019, con una recogida recepción en la fiesta previa a la gala de la entrega, donde, como siempre, como siempre, acudiendo a la simpatía, hizo una explicación de cómo el Goya se lo han dado muy bien, porque antes iba a ser de una manera un poco estrafalaria y él propuso que se hiciera así y así se quedó. Ibaño Serrador, maestro del humor, maestro del terror, ojalá no dure muchos años.